Tum ITum Cucu Tum 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 對 Thun Da Thun Da Thun Da Thun Da Thun Da Thun Da Thun至 Thun Da Thun Star Ahora de Barranca o washira complementamelo 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 por favor con el baqueteo 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 primero baqueteo Sí, sí, cuando metemos todos Le metes el platilleo Primero baqueteo con el Jean Block Por favor, Jean Block El rojito ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vaina tan linda! ¡Yo amo esto y frutita! ¡Ay! ¡Ay, qué sonido, mano! Ustedes son unos bárbaros Memo, este es un chancleteo ahí Ni más ni menos, preciso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Afíncate, rey! Ahí está la base primordial De ahí para allá lo que venga es arandela Se puede ir hoy si queréis A la mañana ¡Ay, qué sonido, mano! Ustedes son unos bárbaros ¡Memo! Este es un chancleteo ahí Ni más ni menos, preciso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Afíncate, rey! Ahí está la base primordial De ahí para allá lo que venga es arandela Se puede ir hoy si queréis A la mañana De ahí para allá lo que venga es arandela Lo llamo para que entren todos Para que se sienta el peso del veteranismo ¡Te vamos! ¡Te vamos! ¡Te vamos! ¡Ya! ¡Ya! Gracias por ver el video.